Bueno, le decía que terminaron ya los recorridos de las corcholatas por el país, 70 días terminaron. Desde hoy hasta el domingo, la Comisión de Encuestas de Morena y cuatro empresas seleccionadas van a realizar más de, bueno, 12.500 cuestionarios para elegir a quién será su candidato o candidata para la presidencia. Los resultados serán procesados entre el 4 y el 6 de septiembre, día en que se conocerá al ganador o ganadora, el 6 de septiembre. Ese día, dijo el presidente, va a entregar el bastón de mando. Usted ha mencionado que no ha entregado el bastón de mando. Ah, lo voy a entregar el 6. Ya tengo además hasta el bastón. Es un bastón de mando que sí va a tener sus cintas, así son los bastones de mando, pero de todos los colores. Ya vamos a verlo. No sé, todavía no sé, pero sí lo voy a entregar porque ya a partir de que yo entregue el bastón de mando, ya la dirección del movimiento, por la transformación, ya va a estar a cargo de quien reciba el bastón de mando. Sigo gobernando hasta que entregue la banda presidencial. Bueno, el 6 de septiembre conocemos resultados, nombre del ganador o ganadora, y el presidente va a entregar físicamente un bastón de mando para quien va a coordinar ahora el movimiento de la 4T. ¡Gracias!